A seis meses de haberse iniciado la pandemia por COVID-19 y con más de 62,500 fallecidos, 59 mexicanos de cada 100 consideran que el gobierno no está haciendo lo necesario para contener la enfermedad, 5% menos respecto a marzo pasado. En la encuesta de Meganoticias, el 41% de la población consideró que el gobierno sí está haciendo lo necesario, justo al momento en que las autoridades sanitarias reportan una disminución del 4% en los casos confirmados por COVID, la gente manifiesta poca confianza en lo que le informan. 42.6% de los consultados respondió que no cree a ninguna autoridad, 7% más respecto a los encuestados en la primera semana de junio pasado. Los gobernadores siguen siendo la autoridad a la que más le creen con 23.3%. Sin embargo, esta confianza ha bajado respecto a la encuesta de los primeros días de junio, en que prácticamente 27 de cada 100 mexicanos respondieron igual. La credibilidad en el vocero del gobierno en la emergencia sanitaria, Hugo López-Gatell, se mantiene baja, 20.4%, es decir, 12 puntos menos que lo que registró en la primera semana de junio. Al presidente le creen apenas 8.6 de cada 100 mexicanos, 3.5 puntos arriba de lo que registró dos meses atrás. Y cuando llegamos a 580 mil casos positivos, la mayoría de la población consideró que estamos poco preparados en este punto de la pandemia. El 61.2% de la gente respondió así a meganoticias, es decir, 20% más que quienes consideraron lo mismo en marzo. En tanto, el 31.5% contestó que estamos nada preparados, contra el 47% que respondió igual hace cinco meses. Apenas 7.3 de cada 100 mexicanos creen que estamos muy preparados. Así, la percepción de los mexicanos a medio año de iniciada la pandemia.